Bueno, lo prometido, cumplimos, está Osvaldo Bazán. Osvaldo, un placer escucharte, gracias por atenderme, como siempre. Luis Gazulla te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Bueno, nada, yo le contaba a los queridos oyentes esta nueva columna tuya que impacta, que nos hace reflexionar, que nos ubica en un lugar en el que no somos los dueños de la verdad y en el que con humildad vos, y sin hacer personalismo, sin atacar ni de un lado ni del otro, nos recordás algunos conceptos básicos del periodismo. Bueno, gracias por tus palabras. Alguna gente me criticó justamente que no criticara a las personas que participaron del asunto del que estamos hablando, que es Casero Majul, y la verdad que no me pareció interesante eso, porque me pareció mucho más interesante lo que se podía ver a partir de eso. De lo que pasó en el programa de televisión, donde Casero dio el golpe en la mesa. Y también creo que, porque a mí me hizo pensar, yo ya tenía otra nota escrita para el domingo y la cambié, pero digo, pucha, ¿por qué somos periodistas? ¿Por qué se nos ocurrió un día que queríamos ser esto? Supongo que hay tantas razones como periodistas, ¿no? Como en todas las profesiones, la vocación es algo totalmente misterioso, nadie sabe por qué quiere hacer eso que quiere hacer, o en todo caso muy poca gente lo sabe, y es una fuerza que te lleva a hacer eso y ninguna otra cosa. Después ves qué haces con esa profesión que elegiste, si la podiste llevar adelante, si no, si sos bueno para eso o no, porque también puede ser que uno quiera ser jugador de fútbol con todas las fuerzas y no te da, digamos, ¿no? No es nada raro. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa profesión que elegimos? Eso me parece que fue lo que me llevó a pensar el golpe en la mesa que dio Casero. A mí la verdad que la respuesta en redes sociales me sorprendió por la magnitud, por la magnitud, porque se inclinó definitivamente la balanza para un lado, vos sabés, el público lo sabe, yo trabajo con Majul, y tengo una postura tomada de lo que pasó, no sería ético que lo diga, porque después, porque trabajo con él y Majul pago sueldo y se ha portado bien. No, pero es cierto, no se le puede faltar el respeto a un entrevistado, y si no, la pregunta es ¿para qué lo llevas? Pero también lo que reflejó ese momento es un hartazgo, ¿no? Y vos lo reflejás en la nota. Sí, sí, a mí por empezar, no creo que sea el momento para discutirlo, porque todo está muy en carne viva, pero yo no sería tan taxativo con el asunto de cómo hay que tratar al invitado. Digo, cuando el invitado, por ejemplo, es un funcionario, no cuando es una persona común, cuando es un funcionario, llevarlo y hacerle todo tipo de preguntas y que se sienta incómodo, no me parece mal, digamos. Claro, claro, son dos cosas. No venís a tomar el té, ¿no? No venís a tomar el té, venís a dar respuestas a la población. Entonces, con un funcionario o algo así, es algo que me parece totalmente válido. Ahora bien, ahí me parece que se vio otra cosa, se vio un hartazgo que no tenía que ver solamente con las cosas que se estaban diciendo, sino con la olla en ebullición en la que estamos viviendo. La sociedad argentina la está pasando mal como nunca, mal como nunca en un gobierno democrático. Y en este punto, me parece que el periodismo no está respondiendo, que nosotros no estamos respondiendo. Estamos todo el tiempo hablando de las elecciones del año que viene, cuando recién terminamos de hablar de las elecciones del año pasado. Entonces, digo, tenemos elecciones cada dos años, y lo único que hacemos los periodistas es hablar de elecciones. Bueno, no estamos hablando de política, estamos hablando de elecciones. Está bien hablar de elecciones, pero en el momento de elecciones, hoy la sociedad está pasando por cosas muy graves, que muchas veces, y aplaudo, digo, y por eso me gusta hablar con vos, porque sos de las excepciones, de los tipos que están contando los problemas que hay. Nosotros no estamos contando los problemas que hay. Estamos hablando de las internas y no contamos los problemas que hay. Y esto no pasó nunca. Digo, en el menemismo, el periodismo se captaba de estar todo el tiempo investigando y mostrando lo que estaba mal. En la alianza también. Digo, en el final del quinceanismo pasado también, no antes. En cambio, fueron cuatro años de periodismo grandielocuente, contando los chocoarros que se comía el ministro de Economía. Y ahora resulta que hacen esa barbaridad de las horas extras en la televisión pública, una televisión pública que raramente llega a un punto de rating o dos, digo, con lo que nos cuesta. Habría que sacar la cuenta de cuántos dólares nos cuesta cada punto de rating de Canal 7. Mientras media población está muerta de hambre y nadie dice nada, ¿no? Sí, coincido con vos, Osvaldo. Igual hay algo que también la sociedad a veces va a la sociedad, a las redes y me nutro de ellas y crecí profesionalmente gracias a las redes y no me quejo. Pero también a veces son amigos de las modas, son amigos del campeón, le pegan a uno incluso a veces injustamente y no aceptan la crítica al que coincide con ellos. Y vos lo sentiste cuando criticaste en una nota, creo que hace diez días, a la mesa de Juntos con el Cambio con el título de que se ríen, ¿no? Sí. Me parece que se está terminando una grieta y está naciendo algo aún peor, que es una fragmentación muy importante en el que crece un número de gente que está podrido de todo y eso me parece que es peligroso también. Sí, es absolutamente peligroso, pero más peligroso aún es que el periodismo no lo note. Esto es lo que está pasando. El periodismo no lo nota. Sigue hablándome de que si Cristina cuando miró para allá le quiso decir algo a su gente o le quiso decir algo a Alberto y si Alberto le contestó o de esa manera que no decir nada fue una manera de contestarle. Digo, estamos mirando eso y al lado nos explota lo que, como bien decís, está explotando. Y por lo demás, las redes son anárquicas, son la posibilidad de cada uno de decir lo que quiera. Entonces sí, va a pasar esto y por supuesto que hay moda. Por supuesto que es muy fácil siendo Diablita 89 putearte, ¿viste? No pasa de eso y en todo caso también es una válvula de escape, porque si no creo que estaríamos peor. Lo más grave es que sí, esta situación está, pero los medios, no solo los medios, los periodistas no nos estamos, no solo haciendo cargo, ni siquiera viendo que existe. Sí, cuando Casero grita esto de los periodistas son cómplices, yo entiendo, comprendo lo que quiere decir. Las generalizaciones son injustas, sé que él hace diferencias absolutamente, pero es cierto que muchos, en realidad no los periodistas, sino los conductores más importantes, hoy viajan en un auto polarizado y hace mucho que no toman un subte, que no toman un colectivo. Eso es cierto también. Y cuando el público, especialmente en las redes, habla del periodismo, se refiere a cuatro o cinco personas que están muy lejos de cómo vivimos. Digo, yo no sé cómo es tu casa, pero la imagino, porque yo vivo en un departamento de dos ambientes en el Abasto hace 20 años, ¿no? Claro, claro. Y eso que, digo, y no soy alguien a quien le vaya mal. Digo, ¿no? Hoy trabajamos casi 16, 17 horas por día y apenas llegamos al fin de mes. Exacto, digo, y estamos trabajando en medios importantes, ¿no? Sí. Así que hay un montón de colegas a los que le va bastante peor que a nosotros, imagínate. Entonces, no es de esa gente de la que hablan las redes, porque además, digo, hay muchos, y eso también quise decir una nota, hay mucho periodismo que es muy bueno, que trabaja en las condiciones que puede y que ni siquiera es que llegue a fin de mes, no hay un fin de mes, porque son freelance que cada tanto cobran cuando a las empresas se les ocurre pagar. Entonces, yo entiendo lo que dicen las redes. Las redes no hablan del periodismo en general, hablan de las estrellas del periodismo. Digo, que cada cual tendrá que ver dónde le pega el sallo. También es cierto que, digo, y esto pasa mucho en televisión más allá del periodismo, aparece alguien en televisión, hasta en un aviso, y te cae mal porque te cae mal y punto. Y no sabes por qué. Digo, porque la gente no sabe bien quién es. Pero no te parece, no hay a veces personas que aparecen por la tele que te caen mal solamente porque las viste por la tele. Y bueno, pasa. Digo, uno, y esto tiene que saberlo quien trabaja en un medio masivo, uno no es un helado de chocolate que le gusta a todo el mundo. ¿Viste? Ni siquiera el helado de chocolate le gusta a todo el mundo. Entonces, bueno, por supuesto que alguna gente simplemente por verte va a decir, mirá ese gordo tarado con las camisas que tiene que me viene a hablar. Punto. No me va a escuchar nunca. Y ya está. Es la televisión. Ese es distinto del periodismo. Es la televisión. Esos dueños de medios o algunos colegas, o incluso, no sé si nos metemos tan bien, ¿creamos un monstruo con Javier Milei? ¿O es algo positivo? No sé si ayer no la pasó bien con Diego Seymann. Sí, es interesante lo que voy a decir. Porque el crecimiento de Milei obviamente tiene que ver con el hecho de que es un personaje televisivo fascinante. Obviamente tiene que ver con eso. Yo no creo que tengamos una población, porque ni siquiera a mí me pasa, tan ilustrada, que pueda entender qué quiere decir cuando te insulta diciendo que es keynesiano. ¿No? No creo que venga por ahí el asunto. Es un señor extravagante que en el concierto general del aburrimiento que son los políticos hablando por televisión, llamó la atención. Y como llamó la atención, subió el rating. Y como sube el rating, no llamás. Eso pasa así desde la cabeza de cualquier productor de televisión. Sube el rating, lo llamás. Entre Javier Milei, que te va a subir un punto, y... Que no se ofende, porque Negri, que es un señor más serio hablando calmadamente, que no te va a subir el rating, bueno. A Milei, ¿es falta de responsabilidad de nuestra parte? Sí. ¿Es también que el público quiere ver eso? Sí. ¿Por qué el público quiere ver eso? Qué sé yo. O sea, ahí no me puedo hacer responsable. Lo que hay que ver es qué puede hacer Milei con eso que le ha pasado, ¿no? Milei en poco tiempo se ha convertido en alguien que, digo, se ha convertido en popular, la gente sabe quién es, ahí está. ¿Qué va a hacer él con eso? Qué sé yo. ¿Qué va a hacer la sociedad con eso? Lo que quiera hacer. No sé. Pero sin nosotros, digo, sin la televisión, Milei no tendría sentido. ¿Te preocupa el fanatismo que engendra a Milei? Sí, sí, porque es muy fuerte. Pero también es, digo, hoy Milei es la remera del Che de los chicos de los 80, ¿no? Este, es una figura que en cierta adolescencia puede tener un atractivo, ¿no? Uy, qué loco, está en contra de todo, yo también, no me importa nada, qué sé yo. Después, ya cuando tenés más de 25, 30 y seguís siendo así de fanático, bueno, quizás tengas algún tipo de problema psicológico, qué sé yo. Los fanatismos siempre molestan, digo, de todos lados. Y veo, sí, que son muy agresivos y es que en muchos casos, gente con la que no tiene mucho sentido discutir, porque no hay argumentos. Entonces, sí, me preocupa. Osvaldo, no te quiero robar más tiempo, pero te pregunto, ¿pasaste por la feria de libros? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Películas? ¿Qué nos recomendás? Así no hablamos solo de política y de periodismo. Va a llegar el momento en que podremos dejar de hablar de todo esto, por suerte. Vos sabés que en la feria del libro tengo que ir el sábado que viene, tengo la suerte de presentar el libro de Adrián Amado, Las metáforas del periodismo, que después de escribir la nota que salió este fin de semana sobre periodismo, me di cuenta que estoy muy influenciado por ese libro, porque ella cuenta en ese libro, en las metáforas del periodismo, que vamos a presentar el domingo en la feria. Justamente es un libro que les recomiendo a todos los periodistas o a todos los que les interesa estudiar periodismo, o saber de qué se trata el tema. Es un libro que cuenta justamente este tránsito que estamos teniendo, de medios de comunicación, de medios masivos de comunicación a redes sociales. Y como todavía no estamos, como estamos en el medio de la brecha, no terminamos de entender, de despegarnos de uno y entender el otro y ver si se pueden sumar o qué. Así que esto va a ser el sábado a la tardecita ahí en la feria del libro. Y de hecho, te invito, te invito a todos los oyentes, a todos tus oyentes, porque creo que va a ser muy interesante. Adrián Amado es muy interesante y su libro también. Bueno, Osvaldo, nos estamos viendo. Gracias por todo. Gracias por pasar por Periodismo y Punto. Abrazo a vos, Luis, y a toda tu gente, y siempre a tu disposición. ¡Suscríbete!